Un martes más con artes. Qué lindo, qué lindo momento. Estábamos esperando, seguramente ustedes también, pero nosotros con muchas ganas de empezar porque, como siempre, tenemos los mejores especialistas y, como siempre, nos gusta compartir este momento, divertirnos, pasarla bien, distendernos. Así que aprovechen, siéntense, cafecito y arranca el programa. Tenemos un montón de cosas, como, por ejemplo, va a estar Daniel Nacher con Arte en Piedras, Mónica Gare, Graciela Franco y, por supuesto, en el taller. ¿Quién nos está esperando ahora? Mónica Godfroy, que va a hacer también un trabajo muy interesante. Como siempre. Así que la vemos. Yo después, en un ratito, la voy a saludar. Gracias, chicas. Bueno, les traje hoy, hace rato que no pintaba en acrílico, así que traje hoy algo en acrílico para que vean. Bien, vamos a trabajar sobre un bastidor. Yo estoy trabajando sobre una madera. Y lo primero que hice fue trabajar con base acrílica color celeste bebé. Una vez que dan la base acrílica plana, lo que vamos a hacer es, con un stencil, en este caso parece una tela, y acrílico tierra de sombra tostada con pincel seco, vamos a trabajar sobre toda la superficie. Muy bien, terminado esto, lo que vamos a hacer es lijar un poco la superficie, lijar para desgastar la superficie y que parezca así una tela bastante avejentada. Muy bien, terminado esto, lo que hacemos es transferir solo el borde de la flor, en este caso de la rosa que voy a trabajar. ¿Por qué el borde? Porque voy a empezar desde lo oscuro. Y entonces, haciendo una mezcla de tierra de sombra tostada con blanco, voy a dar toda la base a esa rosa que yo trabajé. Después que hacemos eso, vamos a transferir, sí, con un carbónico, toda la parte interna de la rosa, y entonces ahí empieza el trabajo principal de este cuadro. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tener bastante cuidado en cómo vamos armando la flor. Entonces, basándonos en el modelo que tenemos, vamos a dar los primeros blancos directamente sobre esta tierra de sombra tostada, más blanco que yo armé. Pincelada, bastante descuidada, yo lo que quiero es hacer una primera capa que va a funcionar distinto. Voy a hacer un color que si yo pusiera el blanco directamente sobre la superficie. ¿Por qué? Porque ya tengo abajo una base de sombra tostada más blanco, que va a ser mi color, el color más oscuro. Que después voy a reforzar también con los oscuros, directamente con el sombra tostada. Voy a trabajar entonces armando los pétalos, ¿sí? Ustedes ven que está transferida la flor, está transferida con un carbónico, en este caso blanco, y ahí llega Gaby. Gaby, qué suerte. Que me viniste a saber... Obvio. Obvio. Bueno, fíjate, me parece que la resolución es bastante sencilla. Me parece más fácil que si empezamos por los blancos. Exactamente, porque ya tengo el oscuro, que después igual lo voy a reforzar. Yo sigo dando, fíjate, los blancos, pero ya traje otra etapa, que es la parte de abajo de la flor, que acá ya la podemos descubrir. Porque el oscuro nos sirve de frontera para delimitar los pétalos que van uno encima del otro. Exactamente. Eso está muy bueno. Exactamente. Y ahora sí, yo empecé a trabajar con glaseador. Entonces voy a usar un pincel limpio, voy a poner glaseador. Fíjate que, o fíjense, que yo acá ya tengo todos los pétalos dados con blanco. O sea, ya tengo los pétalos terminados. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Valiéndome del glaseador, voy a trabajar nuevamente los blancos, porque yo di solo una capa de blanco. Entonces tengo que reforzar esa luz, porque la flor, la rosa, es una rosa blanca. Entonces, una vez que di glaseador, voy a trabajar con blanco, ¿sí? Reforzando los blancos de estos pétalos. Y también voy a llegar con muy poquito blanco a estos oscuros, ¿sí? Claro, entonces sigue habiendo lo oscuro y queda imperceptible. Exactamente. Y sirve de sombra. Es blanco, pero tengo esa sombra allí abajo. Después voy a tomar parte del sombra tostada. Yo ya tengo puesto el glaseador abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el glaseador? Trasluce, o sea, me hace más traslúcido el color. Y también voy a trabajar con unos tintes de tierra de siena natural. ¿Vos sabés que finalmente siempre termino trabajando con los mismos colores? ¿Por qué sí? No sé. El tierra de sombra tostada, yo creo que está en todos mis trabajos. Bueno, los marrones tienen que ver con el hogar, ¿eh? La tierra. El hogar, la familia. Será por eso. Y en este caso, bueno, Mónica Gottfried es embanderada de la familia y el hogar. Bueno, y ahí voy, fíjate, antes que muestres la revista, voy pasando el mob y entonces voy... Como le gusta el mob. Me gusta, me gusta. Y ahí voy haciendo esto. Y después, ¿ya no tengo tiempo? ¿Puedo un minutito más? No, dice que no, ¿eh? Bueno, lo que quiero es simplemente, porque el fondo tiene... Yo digo que es como dramático. Sí. Entonces, ¿qué puse? También glaciador y con gris de paint voy a hacer todas estas sombras. Mientras vos mostrás la revista, yo sigo con esto. Blanco Magazine, la revista de Eterna, como bien dice Mónica Gottfried. Recuerden que se las presenté la vez anterior. Está llena de técnicas, de trabajos, entrevistas. Y aquí dentro, miren, el trabajo... Ahí se ve el trabajo de Mónica Gottfried, que es una imitación metal inspirada en un trabajo de Paz Vilaró. Me encantó, Moni, esto, ¿eh? Y recuerden, siempre les digo, está en las mejores artísticas del país. Exactamente. Es muy económica. Y si el señor de la librería no lo tiene, no tiene la revista Blanco Magazine, la pide Eterna para que usted, señora, la tenga en su casa. ¿Es así? Exactamente. Al señor Canillita, no. No, no, no. Al señor de la librería. En las librerías. Y está muy interesante porque tiene infinidad de técnicas, hay explicación de los productos. Y hay muchos trabajos con acrílicos, con esmalte acrílico que vamos a trabajar también este mes con esmalte acrílico. ¿Sabés esto que quiero decir? Chau, Mónica, dos, bravo y gracias. En el espacio de Eterna, más artes para todos. Pinturas Eterna es una empresa dedicada a la fabricación de materiales para arte, nueva imagen institucional, más de 10 líneas de productos artísticos, fabricación nacional y máxima calidad garantizada. Y Arte se va a dar el lujo esta vez con un artista que vamos a presentarle que se llama Daniel Nacher. ¿Cómo andás, Daniel? Bien, bien. La verdad es muy bien, gracias. Es un artista que trabaja con piedras. ¿Así es? Sí, así es. Todo con piedras. Piedras naturales. Todo el color natural. Y de color natural. Sí. ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo surgió? Sí, en realidad esto comienza un poco jugando con mis hijos, armando una maqueta y bueno, el estacionamiento de la maqueta era Ripio. Yo vivo en San Martín de los Andes, hay mucho. Y fuimos, juntamos Ripio y ahí al lavarla noté que había muchas tonalidades de piedra y decidí hacer un cuadro con piedras. Así que todo esto se encuentra en el sur argentino, en San Martín de los Andes. Sí. O tenés piedras que por ahí los colores son más complicados para conseguir y los conseguís en otro lugar. No, en general son de toda la Argentina. Ah, de toda la Argentina. Hay muchos colores que son del norte. Ajá. Que son más fáciles de encontrar en el norte. ¿Y qué es lo que aplicás? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo podemos ver un poquito de lo que va a ser esta...? Podés estar mostrando tus cuadros en la muestra que se va a hacer en el Teatro Canin, en el Kilómetro Arte, en noviembre. Así que lo van a poder ver, pero ¿nos podés dar un adelanto de cómo trabajás? Sí, en realidad se trabaja un poco a la inversa de muchos artistas. Primero tenés que tener el marco. Ajá. Que contenga. Que contenga. Después haces un boceto, que bueno, en este caso no lo van a observar porque está abajo. Ya hay varios... Hay una... Tuve que adelantar mucho la obra como para darle forma. y después empezás, según las tonalidades que tengas, empezás a maquinar, a ver qué colores pueden ir, qué puede llegar a armar. Y bueno, básicamente esto se va trabajando, digamos, con un adhesivo sintético. Sí. Vas agregando a la superficie y de a una vas buscándole la forma como para... Para que vaya encastrando. Para que vaya así, un puzzle, un puzzle con piedra. Ajá. En realidad, les voy a mostrar un poco cómo viene. Vas, vas poniendo, distribuyendo el pegamento que no podés poner demasiado porque si no, después sobresale en todas las piedras y se nota. Y por lo general también trabajás horizontal, ¿no? Sí. No, en general trabajo así a 45. Ajá. Trato de trabajar a 45 porque no es la misma perspectiva que vos podés lograr de forma horizontal que a 45. Y después, bueno, ir, como ven, acá hay piedras de la tonalidad que vas a utilizar y ir buscando la forma de cómo ir encastrando una piedra con la otra. Daniel, contanos, mientras seguís trabajando, atrás tenemos un cuadro impresionante que debe medir como un metro y medio aproximadamente. Un metro y medio por un metro. Por un metro. que este cuadro es súper especial porque está viajando. Se nos va. Este cuadro sigue viajando. Se nos va. Ya viene de San Martín y sigue viajando. Y sigue viajando. ¿A dónde se va? Este cuadro, si Dios quiere, se va al Vaticano. Al Vaticano. Sí. Muy bien. Y vos vas a ir como embajador cultural de la provincia de Neuquén. Correcto. Sí, enviado para el gobierno, el gobierno de la provincia de Neuquén, de donde yo vivo, después de una charla con el gobernador Jorge Zapag llegamos a un acuerdo y quieren que lo lleve como embajador de la provincia. Bueno, qué emoción. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Esperando, bueno, a que se les concrete una fecha ya para que seas recibido por el Papa y bueno, para que, a ver qué va a decir el Papa cuando vea este trabajo, ¿no? Qué emoción. Sí puede decir y no sé, no sé qué puede llegar a decir la verdad. A mí me emociona y es una persona muy especial en este momento. Seguro. Y uno trabaja, en realidad es un trabajo hecho con, de ahí adentro, con mucho amor. Con mucho amor, seguramente, seguramente. Bueno, Daniel, muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir este lindo trabajo, esta manera de trabajar diferente que no estamos acostumbrados del arte con piedra. Te deseamos muchos éxitos. y bueno, la gente que quiera ver la obra la puede ver en noviembre en el Teatro Central de Canin, así que, ahí puede encontrarse con la obra de Daniel Nacher. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a su disposición y espero que se cumplan los objetivos. Ojalá, ojalá, así sea. Bueno, nos vemos otra vez. Cuando ustedes pongan, muchas gracias. No, gracias a vos. Continuamos con más artes. Artística Artcraft, un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte realexa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticaartcraft.com.ar Y aquí estamos en el taller con una amiga. Les voy a presentar. Ella es Mónica Daer del taller Ideas de Moni. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Moni hace unas cosas maravillosas, re lindas, súper creativas, me gustan mucho. Y hoy nos trajiste una caja que quiero que me expliques vos qué técnicas tiene. La técnica es con lacas vitrales, es una imitación Carey y una imitación vitrofusión. Ajá, muy bien. Así que, bueno. ¿Cómo empezamos, Moni? Vamos a empezar con el vidrio. Sí, que sería el de la tapa. El de la tapa. Vamos a aplicar dimensional en distintas formas como para después imitar las burbujas que forma el vidrio cuando se cocina con los pigmentos. Lo dejamos en un costado para que se vaya. secando y formando una película dimensional para después poder aplicar las lacas sin que se mezcle. Porque la idea es que quede sobre. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a hacer la base para el Carey. Bien. sellamos una madera con fibrofácil. Sí, fibrofácil o madera. Como tengo, como vamos a trabajar con goma laca, la vamos a sellar con goma laca. Entonces, la sellamos. Es la goma laca tradicional. La goma laca tradicional que se compra hecha o que se prepara que uno lo compra en escamas y la va preparando. Bien. Vamos a usar goma laca con purpurina. Ajá. dándole el color dorado. Entonces, ponemos muy poquita cantidad de cualquiera de los dos materiales. Tanto de goma laca como de purpurina. Sí. Mojamos la punta del pincel en la goma laca en la purpurina y vamos pintando. Particularmente es el dorado que a mí más me gusta. La purpurina con la goma laca. Tiene un brillo espectacular. Este es dorado ¿viejo? No, oro ducato. Ajá. Oro rico, perdón. Entonces, bueno, este sería vamos a dejar que se seque. Bien. Por acá. Por acá. Acá que ya tenemos la dada la primer mano y está seco vamos a darle una segunda mano. Exactamente de la misma manera. Bien. Todas estas técnicas, Moni, las enseñaste en tu taller. Contanos dónde queda el taller. El taller queda en santos lugares. Sí. Frente al ferrocarril Urquiza. Sí. Estoy en Facebook como para que me contacten como el taller Ideas de Moni. Sí. Y, bueno, pero también doy seminarios en distintos lugares o en distintas artísticas también. Lo único que hay que hacer es llamarme. Es llamarme. Muy bien. Así que ya saben los que están interesados, ¿eh? Bueno, este dejamos, le dimos la segunda mano y hay que esperar que seque. Entonces vamos a usar este sector que ya está seco. Bien. Vamos a empezar a usar las lacas vitrales. Empezamos con el color pardo. Sí. Yo no voy a usar pincel porque no es necesario. Uso los palitos de brochette. Ajá. Que igual se hace sin ningún problema. Entonces con el con el color pardo formamos unas manchitas en forma oblicua. Sí. Que es lo que da lo que tiene como tiene la forma el caray. Entonces tenemos esas manchas y ahora empezamos a agregar las más claras. Más claras que es amarillo dorado. Ajá. Claro, lo que tenemos que lograr es una digamos una apariencia parecida a la del caray. A la del caray. Con el palito del brochette o la colita del pincel se puede trabajar perfectamente. No estropeamos ningún pincel. Y con respecto a la tapa. Entonces ahora volvemos a la tapa que habíamos hecho las burbujas que ya está seca si está bien seca está totalmente transparente a esta le falta un poquito pero igual se puede trabajar porque ves que no hay uno lo toca y no se desarma. Sí. Entonces ahí sí vamos a trabajar con como hice caray y puse colores que tienen que ver claro que me había bien colores cálidos que no pero se puede usar cualquiera. Yo puse un poco de amarillo un poco de rojo naranja y verde. Bueno aplicamos un poco de los distintos colores sobre las sobre las zonas ahí sí vamos jugando y vamos empujando la laca para que se mezcle sí claro y lo que queda sobre la burbuja parece la burbuja del vidrio claro y aparte va a quedar más transparente porque uno le pone más al resto del lugar bueno podemos poner los colores que se nos ocurran el que se les ocurra y antes de que se termine de secar la laca mojamos con purpurina salpico entonces ahí se abre que de esas manchas doraditas que quedan tan tan lindas Moni la verdad el trabajo me encantó súper creativo ya saben yo voy a tomar mi machetito acá Moni Kader ya saben en el Facebook está como ideas de Moni y no tienen que hacer más que comunicarse con ella que era estaba muy seria pero yo les aseguro que es muy simpática a comunicarse con Moni que en el taller pueden aprender a hacer estas cosas y muchas más Moni muchas gracias espero volver a verte dale más tranquila un poquito muchas gracias nosotros continuamos con más artes y este es el espacio como se usa estoy con Graciela Franco ¿cómo andas Grace? bien encantada de estar otra vez con un proyecto lindo vamos a trabajar para el día de la madre vamos a hacer una cartera en dos programas así que bueno lista para arrancar contenta bueno qué bueno y tiene varios pasos ¿no? tiene varios pasos sí por eso lo vamos a hacer en dos programas así damos los detalles bien definidos empezamos bueno lo que vamos a hacer en esta cartera es una imitación cuero y vamos a hacer una especie de charol y un en el sector de color coral le vamos a hacer una especie de croco ¿de croco? croco es como una imitación cocodrilo o una cosa así ajá termino nuevo no lo conocí ¿no? croco croco no bueno vamos a trabajar con papel de seda en una superficie que ya tiene una base blanca ajá el papel de seda común lo conseguimos en cualquier librería lo vamos a cortar de un tamaño un poquitito más grande que la superficie a trabajar lo vamos a arrugar mucho bien arrugadito así y vamos a pasar mold poche a toda la superficie y mientras tanto quedan las bien arrugadito el papel el papel tiene que quedar bien arrugado porque la idea es estirarlo y al pegarlo vamos a dejar que las arrugas se noten para que se para simular lo que sería la vena del cuero la marca que tiene el cuero ya el cuero natural entonces vamos a poner bastante mold poche y vamos a pegar ahí está que no falte mold poche en ningún lado porque nos pueden quedar globitos de aire en el papel y como este papel no es tan poroso como la servilleta es muy probable que quede una burbuja entonces mirá lo despliego no lo estiro mucho simplemente lo acomodo un poquito para poder pegarlo en la superficie esto no lleva mayor cuidado mirá lo apoyo y lo pego así ves acá no es necesario usar el nylon como hacíamos con la servilleta que es un papel más delicado claro entonces vamos a pegarlo si lo querés más lisito lo estirás un poco más y si no simplemente así vas dejando ves y quedó perfecto que se noten las arrugas esto una vez que se secó le vamos a pasar una mano de mold poche y después lo vamos a pintar el excedente por encima vas a pasarle otra mano después claro como hacemos en el decoupage normal una vez que está seco vamos a sacar con una lija todo lo que son los bordes vamos a retirar el exceso de papel que yo ahora no lo voy a hacer muy bien acá traje el paso adelantado y ya di sobre la superficie que tenía como poche ya listo le di una mano de acrílico color en este caso estamos trabajando con un agua marina es simple este paso lo hago simplemente para que hay gente que no está tan adaptada a trabajar con estas técnicas y bueno no está mal que se vean algunos detalles es fácil pero hay mucha gente que viste no se da pero hay idea porque ya digo por una cuestión de falta de costumbre seguro entonces vamos a dar una mano en color coral lo vamos a dejar secar así y una vez que está seco vamos a trabajar lijando suave para desgastar la superficie para desgastar la superficie y que se note la avena del cuero no importa si se levanta el acrílico la idea es levantar un poquito el acrílico más que nada en lo que son las arruguitas donde están los pliegues es donde se va a notar después vamos a continuar haciendo en esto una pátina que en este caso yo trabajo con un verde una pátina verde claro ¿ves? ahí empieza a aparecer la avena esto no lo voy a hacer todo vamos a limpiar y voy a pasar y voy a sacar esto la pátina en color verde siempre recuerda limpiar la superficie ¿no? la superficie tiene que estar libre de todo polvillo entonces vamos a yo no traje esto lo hacemos con un con un pedacito de tela de algodón la traje ahora acá entonces esto le va a dar un tono envejecido ¿ves? y realza con otro tono lo que elige lo que sobresale también ¿no? de la textura claro claro ves que se nota que tiene ahí otro tono sí más o menos tiene que estar engamado ¿no? los colores el tono de base con la pátina claro sí 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 porque es para simplemente para resaltar así estaríamos en este en este paso pasamos la pátina después lo que tenemos que hacer por supuesto vamos a hacer lo mismo ya y vamos a pasar una pátina en color yo trabajé con un color durazno ajá la terminación así que bueno estos pasos tranquilos es la primera parte de esta hermosa cartera que miren me combina con la blusita que tengo puesta te va perfecto así que bueno qué lindo proyecto para el Día de la Madre así que lo vamos a continuar la próxima vamos a continuar el martes próximo sí bueno muchas gracias Grace al contrario un placer hasta luego gracias seguimos Eureka desde 1925 calidad única tradición y vanguardia en el mundo del arte y nos estamos yendo con toda la energía del programa de hoy que estuvo fabuloso como siempre y con esta buena vibración de colores sí rojito verde wow verde esmeralda ahí está el color del verano muy bien y a disfrutar y a seguir disfrutando recuerden que pueden vernos por YouTube nos pueden ver también en el blog visiten la fanpage también de Facebook y bueno hay muchísimos canales y formas que se que pueden ustedes justamente acercarnos y también nos pueden escribir dudas pueden ver notas hay mucho material en la web así que aprovechenlo y cargate de pilas este fin de semana descansa tomate tu tiempo porque el martes que viene nos volvemos a ver así que chau buena semana chau nos vemos chau chau no chau Gracias.